hola que tranza carnales yo soy su chao el poxte bienvenidos a un nuevo episodio de laced up la semana pasada nos unimos a la cacería de los jeezys y nos pudimos dar cuenta de cómo es que funciona ese pedo de las rifas que si las rifas son justas o no son justas más bien lo que tú tienes que hacer si quieres conseguir ese par es ponerte las pinches pilas esta semana te traemos algo nuevo fresco súper cómodo y 100% mexicano durante el sneaker fever del año pasado entre todas las opciones que había disponibles una de ellas llamó nuestra atención tan es así que en sólo dos días que dura el sneaker fever todos los pares que tenía disponibles fueron completamente agotados y ni siquiera era un pedo del hype la compañía llevaba apenas un par de meses de existencia para enamorarte del par de tenis solamente tenías que verlos tocarlos y medir te los del precio ni te digo 1300 pinches pesos el par que vamos a reseñar hoy toma una inspiración directa del calzado que fue creado y usado por los nativos americanos el moccasín aunque todas las tribus de nativos americanos utilizaban un tipo de moccasín cada tribu le añadía su propio fuego y sabor a cada uno de esos pares utilizando barbitas pedrería o plumas cada una de las tribus utilizaba su propio toque en sus moccasines siendo ésta la manera más fácil de encontrar la diferencia entre una y otra tribu o sea si topan el pedo eso en la actualidad sigue pasando aparte de la estética los moccasines también tenían que ser funcionales dependiendo en el área en el que vivieras adecuando la suela la horma y la altura de los moccasines al clima en el que habitaban fundada en el 2016 y bajo la vena de los zapateros del león guanajuato cuando se empezaba a poner de moda de nuevo los costumes y los soul swaps david cohen y su socia chayito deciden juntar su experiencia en este par de tenis y decide fusionarlo con una de las olas más simples cómodas y funcionales de la actualidad creando con esto que es una abreviación de moccasín moccan creó este par de tenis partiendo del concepto de que a la gente que le gusta el pedo de los sneakers siempre quiere ver algo nuevo y original estos jueyes parten de la visión de que los tenis para ser chidos no tienen que venir de tan lejos siempre y cuando los materiales y la fabricación estén a la par de cualquier otro lado del mundo no todo viene del gabacho de vietnam o de china si está bien hecho lo vamos a comprar a pesar de que solamente tienen un poquito más de un año de vida moccan tiene muchísimas colaboraciones y modelos que ya casi están listas por salir y es así como nace el mocc 1 todo el diseño mexicano empieza desde la caja viene con todos los sellos distintivos de hecho completamente en méxico en el interior el papel que acostumbra venir cubriendo los tenis viene brandeado con mocc y ese es uno de los detalles que nos late cuando abrimos un nuevo par de tenis y cada uno de ellos en su propia bolsita de manera que la gamusa en cada uno de los tenis no se empiece a desgastar antes de que te pongas el par hay siete diferentes colorways del mocc 1 pero la neta hasta ahorita este es el que más nos gustó toda la parte del upper está hecha completamente en gamusa la fabricación del mocc 1 es completamente artesanal ya que viene completamente trabajado y cosido a mano estas son laces normales aunque los primeros samples venían con laces de piel pero se dieron cuenta de que éstas se rompían fácilmente lo primero que te llama la atención son las barbitas que cubren toda la parte de los paneles laterales además de ser un toque estético las barbitas tienen una función históricamente éstas se colocaban en los moccasines para que cuando fueras caminando fueran borrando el rastro de tus pisadas las costuras visibles son del mismo tipo que se utilizaban cuando los fabricaban originalmente los nativos americanos la parte de la lengüeta viene brandeado con el logotipo de mocc y las plantillas que también vienen brandeadas con mocc si sabes de sneakers y pones un poquito de atención puedes saber exactamente de dónde tomaron la inspiración para esta suela este par de mocc 1 lo compramos en 1300 pesos y fue directamente con la gente de mocc brand en sus redes sociales si tú quieres tu par de mocc 1 la neta es que por la fabricación los materiales y el precio esta es muy buena opción la numeración del mocc 1 viene solamente del 3 al 9 sin números medios pero está chido porque por la construcción y el material pues tampoco quieres estar estresando la gamusa si les gustaron y quieren darles una oportunidad para verlos en persona mocc brand está preparando un pop up shop para finales de este mes esténse al pendiente de nuestras redes sociales para que sepan dónde y cuándo va a ser este pedo qué tal les gustaron la neta es que el mocc es una muy buena opción para la colección conjuga tres de los aspectos más importantes para que un par de tenis formen parte de nuestra colección buen diseño comodidad y precio si tienes un par de mocc en tu colección mándanos una foto queremos ver cómo se ven en tus pies queremos agradecer a toda la banda que nos ha estado siguiendo si les gustó el vídeo recuerden compartirlo con toda la banda recuerden seguirnos en nuestra página de facebook youtube e instagram carnales esto es ley stop recuerden que pisados se ven más chidos así que sácalos a pasear yo soy su chavo el poxte nos vemos la próxima semana con más pinche fuego peace